Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver el calendario y las restricciones que vamos a tener en Teamfight Tactics ¿De acuerdo? En este vídeo vamos a ver el día que van a salir y demás, así que vamos a leer el post que nos dice Aquí tenéis los detalles sobre el calendario de lanzamiento de tácticas maestras para la próxima semana Vamos a lanzar tácticas maestras de forma planificada y con restricciones temporales para mantener estables los servidores Ante la posible avalancha de jugadores durante las primeras horas, tened en cuenta que técnicas maestras sigue en fase beta Nuestra idea es lanzar correcciones de errores y ajustes de equilibrio cada día si es necesario, con lo cual eso mola muchísimo, está genial El calendario, este es el plan, puede que las fechas exactas varíen, el martes pues lo tendrán ya los de Oceanía Nota el primer día será necesario, será al menos nivel 10 para jugar técnicas a tácticas maestras y los tiempos de espera de colas serán algo largos El primer día será, esto supongo que, no sé, en Japón supongo también El miércoles, día 26 de junio, es decir mañana por la mañana ya lo tendrán en NA, ¿de acuerdo? Por la tarde estará en el West, en la Europa del Norte, estará la de Rusia y Turquía, ¿de acuerdo? El jueves estará en Corea, en Vietnam, toda la zona asiática y el viernes, que yo sé que muchísima gente le va a interesar, el viernes estará tanto LAN como LAS Lo que sí es verdad que no nos especifican si será por la mañana o por la tarde, porque por ejemplo aquí en el West sí que nos dicen que será por la tarde Misiones y modos, en algunas regiones activaremos las misiones y la sección del cliente de técnicas maestras una semana después de lanzar el modo La idea es asegurarnos de que las misiones y el pase de la beta funcionen como es debido No queremos que creáis haber completado las misiones para conseguir vuestra mini leyenda gratis y que luego haya errores Una vez que estemos seguros de que todo esto funciona bien, lanzaremos el pase y las misiones en todas las regiones Nota, no progresaréis de cara al pase gratis de la beta hasta que el sistema funcione bien Por tanto tardaréis más de lo esperado en recibir vuestras mini leyendas, emoticonos, iconos y aspectos de tablero gratis Es decir, vamos a tener el pase de beta que va a ser gratis pero tardará una semana o por lo menos cuando esté el servidor estable es cuando lo volverán a meter Luego van a meter también los límites de nivel, que es lo que hemos leído de nivel 10 para poder jugar Y luego las medidas generales, estamos tomando algunas medidas en todas las regiones para aliviar el previsible aumento de la carga de los servidores Es decir, el huestos está ahora, mañana seguro que está ultra mega rip La transferencia están desactivadas hasta el 1 de junio, la herramienta de práctica también está desactivada Y las partidas personalizadas necesitan un mínimo de 10 jugadores Eso será todo para descargar el servidor porque es que van a tener una avalancha de tráfico exagerado y probablemente el servidor ripee Si eso pasa, no os agobiéis porque eso es muy normal Pensad que muchísima gente estaba petando el servidor del PBE, aunque ahora el tráfico va a ser más dividido Pero es muy probable que pete, que pete muchísimo porque muchos jugadores se van a querer incorporar de nuevo Mucha gente se va a querer crear una cuenta simplemente y exclusivamente para jugar a Teamfight Tactics Y lo importante que tenemos es que en EUWEST estará disponible mañana por la tarde Y en Latinoamérica estará el viernes Así que espero que os haya gustado esta noticia y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!